Ok señores, lo que yo quiero hacer es, tengo esta tablita de hace mucho que como ven está bien rayada, pero es tiza, así que lo voy a limpiar con un pañito con agua, pero lo que yo quiero hacer es cortar la mitad de la botella, más o menos lo que me quepa o lo que les quepa a ustedes en la tablita que consigan, y la voy a poner aquí, entonces voy a tener de este lado, va a decir, welcome, y aquí voy a tener la plantita con esta, no recuerdo el nombre, planta, en vez de esta pudieran sembrar suculentas, que son plantitas así que permanecen más pequeñas y que requieren poca agua, esta plantita requiere poca agua y poca luz, y básicamente la voy a poner aquí para ir poniendo estos hijitos que están saliendo nuevos, transplantarlos aquí y tener este envasecito como de transplantación, o como un tránsito, y cuando ya esté lista para ponerla en un tarrito más grande, pues entonces sacarla de aquí, poner otra aquí y así sucesivamente, pero ustedes pueden poner también una plantita plástica que tengo, que simule de verdad, y dejarlo pues permanente para que no estén cambiando, esta tablita la compré en Walmart, creo que cuesta como 6 dólares o algo así, y nada, vamos allá, lo que primero voy a hacer es cortar esta botella, esta botella tiene 35% menos plástico, es un poquito más flexible, si ustedes no consiguen una botella tan flexible, les voy a enseñar lo que pueden hacer para cortarla, lo que podemos hacer es tomar un fósforo, y cuando se apague, ponerlo inmediatamente en el plástico y se me puso en mi frío, pero el objetivo es ponerlo cuando esté caliente, sin aire o sin abanico cerca, para hacerle lujo, podemos usar esta parte, que ya tiene, esta parte la usan mucho para plantas, pero que va, es como un macetero, como tal, así que yo voy a usar esta, que se ve más cuadradita, y se va a ver como más bonita, ojo, yo lo voy a dejar clear, pero ustedes lo pueden pintar del color que quieran, o quizás, eh, usar soga, y decorarlo así con una soga, por eso es que mis videos son tan largos, yo empecé con una idea, y en el camino les doy a ustedes como bien mil ideas de que pueden hacer, con que cosa, nada, vamos a cortar, Ok, ya le pasé el pañito a esto, voy a esperar que se seque un poquito, y voy a, para escribir la letra antes de, pues, pegar la plantita, mientras eso se seca, voy a transplantar esto. Ok, para que mi letra quede exactamente donde yo quiero, eh, primero tome la medida del espacio que me iba a tomar, el maceterito de plástico, nuestro vasito de plástico, y ya sé que mi palabra debe llegar hasta ahí. Eh, los materiales que estoy utilizando, todos los marcadores y demás, están en el link en la descripción, pueden chequearlo. Si quieren ver más, eh, de mi caligrafía, tengo un playlist, les voy a dejar la tarjetita por aquí, eh, no estoy subiendo más videos de caligrafía, porque estoy preparando un canal exclusivo para eso, que va a salir este año, y les voy a estar avisando. Eh, para que estén pendientes, síganme en mi Instagram de caligrafía, o y de diseño en general, que es By Dia Simple, y entonces por aquí, por este canal, vamos a seguir haciendo DIYs, manualidades, eh, tips de cómo llevar una vida eco-friendly, que ese es el, mi nuevo tema central, y por supuesto, pues, las aplicaciones. Para esto, puedes utilizar cualquier marcador, eh, preferiblemente de pintura acrílica. Este marcador es a base de agua, puedes usarlo a base de aceite. Eh, la diferencia es que el que utilices a base de, a base de aceite, va a tener como un brillo, una textura, y va a ser más resistente al agua. Eh, si lo colocas en el exterior, preferiblemente, utiliza, pues, un marcador, o pintura, en base de aceite. Entonces, como las letras me quedaron así, bien finitas, voy a volver a pasar, para engrosar, un poco las letras que van, las líneas que van bajando, y darle ese efecto de caligrafía. Si no sabes hacer caligrafía, no te preocupes, utiliza tu misma letra cursiva, y aplica este paso, de engrosar, las líneas que descienden, y te va a quedar un efecto muy similar, y, sobre todo, único y personalizado, porque va a ser con tu letra. Bien, ya que tenemos nuestra palabra completa, lo que vamos a hacer es, apegar nuestro maceterito de plástico. Y, cuando la pega quiera. Yo voy a usar, Uhu Power, que es el ultra super fuerte. Y hay que ser super fuerte para abrirlo. Voy a coger, si la botella tiene como esta unión, lo vamos a plegar, que esto quede para los lados, que no nos quede así, para que no se vea, sino como, así que, sería el medio, serían sonidos aquí. Bien, ya dejé que pasara un tiempo prudente, lo puse frente también al abanico, para que plegara. Entonces, ahora vamos al siguiente paso, donde echamos el agua, y nuestra plantita. Ok, vamos a hacer una prueba primero. En la primera prueba le eché mucha agua, y luego le tuve que sacar un poquito, porque tenía mucho peso. Y este es el resultado final, señores, a mí me encantó personalmente. Sí, a mi padre le falta un poco de pintura, por estar inventando, pegando cosas. Pero, me gustó mucho, se ve super lindo, lo pueden utilizar también, como parte de decoración de su escritorio, de una mesita, recostándolo, o incluso pueden taladrarlo, clavarlo en la pared, y así queda firme. Me encantó. Ok, como obviamente el agua, le va a hacer un poquito de peso, para este lado, recuerden, no echarle mucha agua, para que el pegamento, pues, no se desprenda. Y también a la hora de colgarlo, pudieran colocar algo detrás, para hacerle peso, y que quede igual. Pero yo simplemente puse la soga así, o sea, lo fui midiendo, hasta que, esto aquí me quedara recto, en balance, y pues esto queda así, más o menos como un triangulito, que no se ve mal, realmente a mí no me molesta. Pero si a ustedes les molesta, pues, le ponen otro pesito aquí, o simplemente, usan una planta, artificial, o sin agua, para que si no tenga peso. Nada chicos, déjenme saber en los comentarios, si les gustó esta idea, si la hacen, por favor, por favor, por favor, comentenme, envíenme fotos, que tienen mi Instagram, y mis redes sociales, en la descripción. No olvides suscribirte, y nos vemos, la próxima semana. Chaito.